Hola a todos, me llamo Isabel Muñoz, soy fotógrafo y me gustaría comentaros un poco lo que para mí fue la gran experiencia de tener la oportunidad de exponer en Tabacalera. Para todos aquellos que no lo sabéis, Tabacalera era una antigua fábrica de tabacos. Es un proyecto de hace muchos años que lleva ofreciéndonos el poder contar historias a través de la fotografía. Para mí fue un regalo, fue el verdadero regalo del Premio Nacional el poder tener esa exposición, la antropología de los sentimientos. Para mí fue especial porque tuve la oportunidad de contar con unos comisarios maravillosos, François Chéval y Audrey Guajo, que me permitieron de alguna manera, me permitieron dar una lectura y una relectura a lo que es mi trabajo. El poder mostrar todas aquellas obras que no se habían mostrado de alguna manera y que emocionalmente hablan, hablan de tantas cosas que a ti te emocionan y que te gustaría compartir. Entonces, esa forma de redescubrir mi trabajo me ha dado una fuerza para poder seguir y que espero que muchos de vosotros podáis tener la oportunidad de no solo compartir lo que allí nos ofrecen, sino el poder contar, el poder contar en ese espacio tan mágico. Bueno, gracias.